¡Todo escuche al equipo vencedor! ¡CES! ¡Ese cuota! ¡Líder CES! ¡Ese cuota! ¡Más fuerte CES! ¡Ese cuota! ¡Olegio San José! ¡Olegio San José! ¡Ese cuota! ¡Ese cuota! ¡Ese cuota! ¡Para se cuota! El siglo IIH de donde entregaron. ¡Na sí! ¡Ese cuota! ¡Game to' y fín! ¡Ese cuota! ¡Bigio San José! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!